Me estoy volviendo loco solo en esta habitación Siento que muero de tristeza y desesperación Porque despierto y no siento que estás a mi lado Y mente se satura todo el día de pensar Y entender cuál fue el motivo porque ya no estás Y un adiós ni una esperanza al irte me has dejado Quiero que sepas que tú eres mi única adicción Que solo tú mantienes vivo a mi corazón Sin resistencia mi mundo no tiene sentido Se fue la luz que hace brillar a todo mi existir La razón que alimentara todo mi vivir Le faltan fuerzas a mi corazón Para aceptar que te has marchado y que no estás aquí Mi mundo ha cambiado totalmente sin tu amor Se ha convertido en una pesadilla De este dolor quisiera despertar de este tormento Y regresar el tiempo atrás cuando tenía tu aliento Y a nadie es fácil sin ti No puedo seguir Sin ti Sin ti Sin ti Sin ti Sin ti No puedo seguir sin ti M.A.Y. En colaboración con R.I.A.T.S.